Cuando entras al agua La media luna se me agita el corazón Al sentir como me miras bajo tu sombrero al ojo Al sentir como me miras bajo tu sombrero al ojo Ay, 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 que te voy cantando Lindas tonadas de amor Para ti mi guaso consentido Dueño de mi corazón Para ti mi guaso consentido Dueño de mi corazón Música Finiendo tus escuelas Te preparas a correr Mi guasito moreno El campeón hoy vas a hacerse Prodeo oficial del club Guasos de Lampa Dos días 7 y 8 de septiembre en la media luna de Lampa Autoridades de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de Lampa Los guasito de la asociación de Lampa 14, señoras y señor Carlin подготов La serie de campeón de sobra Con dos vueltas en la asociación de la asociación de Lampa La mejor de la suerte señora Corrego Y en el nombre de Dios La Biblia Santísima Y mi soberana bendita Vamos corriendo En consecuencia, se conforme el sistema de eliminación. El tercer animal de la serie de campeones lo corre. Las diez calleras de más alto puntaje, más sus empates en el último lugar, si los hubiese, siempre y cuando estos sean de cero puntos hacia arriba. En esta ocasión, diez calleras de cinco puntos buenos hacia arriba, corren el tercer animal. Son las siguientes, Jesús Puga.